Por el camino de la sabiduría me encaminaste tú Con veredas derechas me enseñaste a andar con tus palabras de amor Llenaste mi corazón en cada paso de mi vida tu luz es mi razón Retén el concepto, no lo dejes jamás, guásalo en tu alma es tu vida y paz Sabiduría y verdad en tu corazón, te guiarán siempre, te darán dirección Por senderos justos me has hecho caminar con paciencia y fe Me enseñaste a amar en cada lección, un tesoro ayer La sabiduría y el consejo nunca olvidaré Retén el concepto, no lo dejes jamás, guásalo en tu alma es tu vida y paz Sabiduría y verdad en tu corazón, te guiarán siempre, te darán dirección En los momentos de duda y la oscuridad, la sabiduría será tu luz, tu verdad No abandones el consejo, no te alejes jamás, en sus caminos justos siempre encontrarás paz No lo dejes jamás, guásalo en tu alma es tu vida y paz Sabiduría y verdad en tu corazón, te guiarán siempre, te darán dirección Por el camino de la sabiduría seguiré sin cesar Con su consejo en mi vida nada me hará dudar Entre heredas derechas siempre andaré Con la sabiduría y el amor mi vida guiaré Con su consejo en mi vida nada me hará dudar En los momentos de la sabiduría seguiré sin cesar Con su consejo en mi vida nada me hará dudar Entre heredas derechas siempre andaré Con la sabiduría y el amor mi vida guiaré ¡Gracias!